¿Cansado de entregas cobardes que no se atreven a innovar de manera realmente extrema? ¿Necesitas escapar literalmente de tu zona de confort? ¿Estás buscando una experiencia Pokémon realmente excitante? Y sobre todo, ¿siempre has pensado que vulnerar los derechos del consumidor está guay, siempre que el consumidor sean mayoritariamente niños de 12 años? Pues prepara 60 pavos, porque de los creadores de El Agua está mal, y de, bueno, también estaba mal todo lo demás, llegan Pokémon a tomar por culo y Pokémon se queda así. Dos nuevas y revolucionarias secuelas que por fin se atreven a capturar el verdadero espíritu de Españita. ¿Los bocadillos de tortilla? No, algo mucho más importante. Que te sude todos los huevos. Pssst, por cierto, no se lo digáis a nadie, pero si además de los vídeos de Bugardos os interesan las cosas gratis, recordad que os quedan dos días para participar en el mega concurso de Instant Gaming por el Black Friday, utilizando el link de la descripción. ¿Que qué podéis llevaros? Nada, pues una Switch OLED, un monitor Samsung Odyssey, una RTX 4090, una Play 5, una Xbox Series X, una Steam Deck, 20 cupones de descuento de 50 pavos, una... Descubre una nueva manera de jugar a Pokémon que es más o menos como la que sacaron hace 6 meses, solo que ahora hay más bares. Y maravíllate con un mundo abierto que redefine el concepto de suelo para que nada ponga límite a tus ansias de exploración. Y no te olvides de disfrutar de las vistas, porque los escenarios están más vivos que nunca. No hagas caso a los haters que dicen que ahora ya no se puede entrar en los edificios. En este nuevo Pokémon no hay zonas prohibidas, sino falta de huevos. Sobrecogido ante lo deslumbrante de sus paisajes, quieres sacarte un selfie, pues prepara tu cámara y desafía a la muerte poniendo cara de imbécil, o invoca una moto directamente con tus testículos. Cuidado, podría tener efectos secundarios inesperados. No hay presupuesto, no hay problema. Si siempre has soñado con recorrer hasta el último rincón de los escenarios sintiéndote una verdadera motomami, pero tu Pokémon con ruedas se ha precipitado a su propia muerte, confía en el poder de la imaginación, porque ahora Pokémon también tiene sitio para los entrenadores con daños cerebrales irreversibles. Adopta una postura ridícula y haz brum brum con la boca, y el resto lo hacemos nosotros. Y si siempre has ido más de ir andando, recuerda que ahora puedes correr el doble de rápido si enchufas otro Joy-Con y pulsas adelante en los dos a la vez. En serio, nos suda todos los huevos. Pero todavía hay más. ¿Te gusta el olor de la gasolina? Pues irrumpe con tu vehículo en combates reglamentarios, y experimenta con nuevas posibilidades de ataque, como el Caminar Monger, una estrategia perfecta para enfrentarte con garantías a una nueva generación de Pokémon, y a incorporaciones como el Pokémon tipo Señor con moto, el Pokémon tipo cometa, o el Pokémon tipo Zipot... ¡Hazte con todos! O incluso captura tu propio ojete para completar la Pokédex más ambiciosa de todos los tiempos. Observa esos modelados, Papu. ¿Cómo es posible gestionar semejante carga poligonal? Gracias al nuevo Melapela Engine, capaz de alcanzar tasas de fotogramas nunca antes vistas en un videojuego supuestamente profesional. Eso sí, cuidado con el fuego cruzado. La región de Paldea está tan viva que los NPCs pueden aparecer literalmente en cualquier momento. ¿Agotador? Lo sabemos. Enfrentarse a desafíos tan intensos puede tener efectos devastadores sobre la coordinación muscular de los entrenadores menos preparados, así que recuerda reponer fuerzas, mordiendo una foto de un bocadillo, y luego sufre un ataque de Parkinson fuera de plano para ahorrarte tener que animar al muñeco comiendo. Pero no es solo eso. Descubre un sistema de físicas de última generación que simula de manera realista el comportamiento del chopper. Y si te has quedado con hambre, prepárate para una nueva revolución tecnológica que cambiará para siempre los juegos de mundo abierto. El Breath of the Wild de las aceitunas. Pokémon Españita. Si es secuela, imagina cómo será el siguiente. ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. La cantidad de gases que genera mi cuerpo ha descendido drásticamente desde que soy miembro. Mi expresión es más como de júbilo. Hacerme miembro es sin duda la quinta mejor decisión que tomé esta semana. Ahora les doy dislike siendo VIP, que como que quema más aún. ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!